Hoy es lunes 17 de junio y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Por acoso sexual contra menor de 14 años, la Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la destitución e inhabilidad por 14 años impuesta al profesor Fredis Manuel Cárdenas Mercado, docente de la institución educativa de Elicia San Carlos en el municipio del Copey, Cesar. Un aparatoso accidente de tránsito terminó con la vida de un menor de 14 años y dejó gravemente herida a su hermana de 11, quienes se desplazaban en una motocicleta cuando impactaron contra otro vehículo similar en el barrio La Nevada de Valledupar. La víctima fatal fue identificada como Javier Enrique Chávez Martínez, quien falleció momentos después en un centro asistencial de esta ciudad, mientras que su hermana menor se encuentra en unidad de cuidados intensivos en delicado estado de salud. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al diputado Manuel Gutiérrez Pretel por presuntas irregularidades en un proceso contractual para la vigencia 2021. El ente de control investiga si el funcionario en su condición de presidente del Consejo Municipal suscribió un contrato 025 para apoyar la administración, operación, coordinación y ejecución de un plan de medios para el primer periodo de 2021, con la Casa Editorial del Caribe S.A. Autoridades policiales lograron la captura de un hombre identificado como Luis David Ospino, quien es señalado como el presunto responsable del homicidio de Diana Patricia Cuello, de 47 años, asesinada a cuchillo y encontrada en estado de descomposición el pasado 23 de febrero del año 2023 en el barrio Divino Niño de Valledupar. La Administración Municipal de Ernesto Orozco atiende a las comunidades luego de las fuertes lluvias registradas en el norte de la ciudad y anunció la inmediata intervención del cauce del arroyo en las poblaciones de Coacoche e Iguacochito para prevenir inundaciones a futuro. Por aumento de homicidios, hurtos, secuestros y extorsiones en el departamento del Cesar, la Procuraduría General de la Nación requiere a las autoridades acciones inmediatas. La entidad requirió el efectivo funcionamiento de consejos de seguridad a nivel regional, departamental y local debido a los diferentes hechos violentos. Dos hombres identificados como Ángelo Javier Madariaga y Óscar Arrieta Vega fueron capturados como los supuestos responsables del asesinato de Luis Miguel Garzón Serpa y su hijo Luis Fernando Garzón el pasado 28 de diciembre del año 2023 en la vía verdecia del municipio de Jodasi. Un reciclador fue asesinado a tiros al frente de su vivienda ubicada en el barrio Nuevo Milenio de Valledupar. Se trata de Eber José Barrios Castaño, de 46 años, quien fue atacado por sicarios motorizados la tarde del pasado domingo, Día del Padre. Cabe mencionar que la víctima fatal presentaba anotaciones judiciales por fabricación o porte de estupefacientes y violencia intrafamiliar en el año 2008. Tras permanecer una semana en unidad de cuidados intensivos de una clínica de Valledupar, falleció este domingo un hombre identificado como Carlos Manuel Parada Martínez, quien sufrió un accidente de tránsito el pasado 9 de junio cuando se trasladaba en una motocicleta y colisionó con la parte exterior de un taxi en el barrio Las Rocas de dicho municipio. Era un hombre que se dedicaba a la tonelada y pintura en el sector acá del Boliche, barrio El Kennedy. Él, el día domingo, a las horas de la noche, a las 7 de la noche, sale de su lugar de trabajo y se dirige hacia el barrio La Nevada, donde vivíamos. Llegando al sector de la calle Ancha, más o menos en la calle 3, impacta con un taxi, carro de servicio público, le realizan una tomografía y se encuentra una hemorragia, la cual el médico decide darle espera hasta el día siguiente para decidir si opera o no opera. En el transcurso de la noche, mi primo se complica y acceden a ventilar y a operar de urgencia. Mientras dormía, un joven de 16 años, identificado como Luis Daniel Herrera Carvajal, murió al caerle una roca por un desprendimiento de tierra en medio de una fuerte lluvia en la vereda Sabanitas del Conegimiento de Azúcar Buena, jurisdicción de Valledupar. Dos personas fueron halladas sin vida en menos de 48 horas, el pasado fin de semana en el marco de la celebración del Día del Padre en el municipio de Aguachica, Cesar. Las víctimas fueron identificadas como Carlos Daniel Casadiego Sánchez, quien puso fin a su existencia en el interior de su vivienda, siendo encontrado por su pareja sentimental, mientras que Oscar Perdomo, de 59 años, fue hallado con un disparo en la cabeza en una vivienda ubicada en el barrio La Sabanita de dicho municipio.